Frase 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 Firmar 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 Peligro 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 Agudo 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 Restaurante 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 Bastante 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 Guante. Guante. Débiles. 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 Deseo. 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 Murciélago. 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 Frase. Frase. Firmar. Firmar. Peligro. Peligro. Agudo. 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 Restaurante. Restaurante. Bastante. 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 Guante. Guante. Débiles. Débiles. deseo, deseo, murciélago, murciélago, cambiar, 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 tono, 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 grito, 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 enojado, 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 correcto, 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 respuesta, 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 atención, 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 vaso, 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 energía, 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 gracioso, 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 cambiar, 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 tono, tono, grito, 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 guarda, grito, grito, esperamos, grito, 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 pero la otra es la respuesta es la respuesta, outerras la respuesta, por lo tanto, Atención. Vaso. Vaso. Energía. Energía. Gracioso. Gracioso. Oler. 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 Completar. 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 Aceptar Sensato 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 Nunca más Concentrado 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 Grave 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Conexión 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 Completar. Aceptar. Aceptar. Sensato. Sensato. Nunca más. Nunca más. Concentrado. Concentrado. Grave. Grave. De acuerdo. De acuerdo. Conexión. Conexión. Fármaco. Fármaco. Posición. 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 Negativo. 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 Máscara. 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 Compañero Oscilación Oscilación Nacimiento 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 También Arriba 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 Posición Posición Negativo Negativo Máscara Máscara Taller Taller Compañero 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 A A También También Arriba 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 Calentar 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 Tu 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 Y Y Y Y Y Libro 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 Cerrar 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 Marcar 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 Escucha, 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 escucha. Hen, poner. Poner. Responder. Calentar. Tú. Tú. Y. Libro. Libro. Cerrar. Cerrar. Marcar. Marcar. Escucha. Escucha. En. En. Poner. Poner. Responder. 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 Canta. 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 Sentar. 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 ASI QUE, ESTAR, ESTAR. ESTAR. LAZ. 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 Juntos. 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 Juntos Trabajo 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 Papel 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 Compartir 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 Culpa 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 Canta Canta Sentar 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 Así que Así que Estar Estar La 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 Juntos 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 Trabajo Trabajo Papel 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 Compartir 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 Culpa 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 Característica 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 Pelo 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 Prueba 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 Fabricante 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 Nube 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 Basura 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 Guía 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 Médico Ingeniería 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 Característica Característica Pelo Pelo Prueba Prueba Fabricante Fabricante Nube Nube Basura Basura Guía Guía Intento Intento Médico Médico Ingeniería Ingeniería Seguro 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 Soplo 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 Respirar 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 Año 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 Genéticamente 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 Rana 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 Rasgo 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 Tarro 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 Bloquear. 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 Sangre. 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 Seguro. Seguro. Soplo. Soplo. Respirar. Respirar. Año. Año. Genéticamente. Genéticamente. Rana. Rana. Rasgo. Rasgo. Tarro. Tarro. Bloquear. Bloquear. Sangre. Sangre. Muestra. 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 Héroe. Héroé. 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 Héroe. Héroé. barra hobby 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 dolor 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 pie 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 rodar 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 calma 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 Carrera. Muestra. Muestra. Héroe. Héroe. Barra. Barra. Joby. Joby. Dolor. Dolor. Pie. Pie. Rodar. Rodar. Calma. Calma. Esperanza. Esperanza. Carrera. Carrera. Ninguno. 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 Proyecto. 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 Calidad. 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 Importar. 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 Comida. 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 Turista. 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 Globo. 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 Estado. 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 Sonreír. 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 Advertir. 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 Ninguno. Ninguno. Proyecto. Proyecto. Calidad. Calidad. Advertir. Importar. Importar. Comida. Comida. Turista. Turista. Globo. Globo. Contribuy. Estad. Estado. Sonreír. Advertir. Advertir. campana sello evitar unir 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 elección 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 miembro 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 abuso 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 separación 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 Representar 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 Nombrar 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 Campana Campana Sello Sello Evitar Evitar Unir Unir Elección Elección Miembro Miembro Abuso Abuso Separación Separación Representar 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 Nombrar Nombrar Monstruo 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 Háspero áspero 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 explosión 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 fila 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 propósito 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 embarazada 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 experimentar experimentar asistencia 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 Fracaso Éxitoso Éxitoso Monstruo Monstruo Áspero Áspero Explosión Explosión Fila Fila Propósito Propósito Embarazada Embarazada Experimental 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 Asistencia Asistencia Fracaso Fracaso Éxitoso Éxitoso Exitoso Perrito 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 Junto a Amanecer 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 Ladrar 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 Cueva 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 Aumento 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 Muerte 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 Trampa 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 Dedicar 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 Cabecear 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 Perrito Perrito Junto a Junto a Junto a Junto a Amanecer 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 Ladrar Ladrar Cueva Cueva Aumento Aumento Muerte Muerte Trampa Trampa Dedicar Dedicar Cabecear Cabecear Cortes 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 Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Confundir 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 Entender mal 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 cliente 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 gerente 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 pulgar 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 ya sea ya sea ya sea ya sea falta 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 cortes cortes hacia atrás hacia atrás confundir confundir entender mal entender mal quejar quejar cliente cliente gerente 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 pulgar 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 lanzador susto automóvil 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 contaminación 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 dispositivo 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 eco 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 frecuencia 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 silencio sacudir 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 indicar 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 lanzador lanzador susto susto automóvil automóvil contaminación contaminación dispositivo dispositivo eco eco frecuencia 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 silencio 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 sacudir sacudir indicar 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 a no ser que a no ser que a no ser que a no ser que intentar 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 enfermedad 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 sufrir 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 Ambiente 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 Arma 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 Poder 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 Contaminar 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 Crecimiento 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 Rápido 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 A no ser que A no ser que A no ser que Intentar Intentar Enfermedad 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 Sufrir 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 Ambiente 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 Arma Arma Poder 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 Rápido. Píldora. 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 Marina. 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 Precio. 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 Piloto. 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 Diseño. 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 Ingeniero. 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 Habilidad. 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 Negocio. 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 Éxito. 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 Píldora. Píldora. Marina. Marina. Precio. Precio. Piloto. Piloto. Diseño. Diseño. Ingeniero. Ingeniero. Habilidad. Habilidad. Negocio. Negocio. Graduado. Graduado. Éxito. Éxito. Cáscara. 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 Dificultad. 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 Prisión. 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 Planchar. planchar 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 envolver 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 joyería 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 asustar 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 idioma 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 fuerza 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 toro 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 cascara 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 dificultad dificultad prisión 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 planchar 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 envolver 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 joyería 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 asustar 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 idioma 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 fuerza 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 toro sparks opinión 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 orblemobra Oveja 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 Recibo 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 Arquitecto 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 Población 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 Submarino 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 Sexo 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 Profundo 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 Atractivo 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 Isla 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 Opinión Oveja Oveja Recibo Recibo Arquitecto Arquitecto Población Población Submarino Submarino Sexo Sexo Profundo Profundo Atractivo 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 Isla Isla Parecer 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 Apretado 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 Mitad Mitad Imaginación 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 Hasta que Sobre 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 Pueblo 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 Cooperación 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 Agencia 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 Público 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 Parecer Parecer Apretado Apretado Mitad Mitad Imaginación 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 Pueblo 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 Cooperación 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 agencia agencia público público orgullo 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 relación 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 valioso 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 amistad 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 TRADICIONAL TEMA PRINCESA 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 FÁBULA 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 HADA 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 ORGULLO ORGULLO RELACIÓN RELACIÓN VALIOSO VALIOSO AMISPAD AMISPAD HONESTIDAD HONESTIDAD TRADICIONAL 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 FÁBULA FÁBULA TRADICIONAL HADA 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 Cuento Lobo Lobo Discrepar 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 Matrimonio Matrimonio Nuez 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 Fondo 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 Parte Superior Parte Superior Parte Superior Parte Superior Palacio 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 Abeja 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 Pastor 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 Cuento 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 Lobo 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 Discrepar 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 Matrimonio 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 Fondo 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 Arreglo. 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 Actuación. 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 Referir. 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 Apoyo. 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 Envío. 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 Correctamente. 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 Ducha. 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 Ninguna. 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 Circulo. 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 Mensaje. 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 Arreglo Arreglo Actuación Actuación Referir Referir Apoyo Envío Envío Correctamente Correctamente Ducha Ducha Ninguna Ninguna Círculo Círculo Mensaje Mensaje Explorar 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 Marinero 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 Expedición Líder 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 Científico 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 Tormenta 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 Enterrar 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 Vela 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 Salado 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 Separar 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 Explorar Explorar Marinero 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 Expedición 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 Líder Líder Científico Fede Científico Vela Salado Salado Separar Separar Recordar 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 Brillar 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 Volver a escribir Volver a escribir Volver a escribir Volver a escribir Capítulo 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 Pistola 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 Establecer 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 Negligencia 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 De miedo. Curioso. 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 ordenar 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 recordar recordar brillar brillar volver a escribir volver a escribir capítulo capítulo pistola pistola establecer establecer negligencia 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 de miedo de miedo curioso curioso ordenar ordenar cuadro único 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 Suspiro Suspiro Trigo 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 Clima 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 Suavemente 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 Rueda 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 Libra 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 Galón 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 Onza Continente 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 ÚNICO ÚNICO SUSPIRÓ SUSPIRÓ TRIGO TRIGO CLIMA CLIMA SUAVEMENTE SUAVEMENTE RUEDA RUEDA LIBRA LIBRA GALÓN GALÓN ONZA ONZA CONTINENTE CONTINENTE ORIENTAL 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 LAVABO 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 CONDICIÓN 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 RUINA 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 domar 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 Asia 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 Nosotros 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 Volar 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 Muerto 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 Hora 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 Oriental Oriental Lavabo Lavabo Condición Condición Ruina 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 Domar 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 Hacia 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 Tla Hacia Tla Los Tla Tla para Necesitar. Necesitar. Apéndice. 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 León. 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 Director de escuela. Director de escuela. Director de escuela. Diferente. 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 Favorito. 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 Todo. 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 futuro. futuro dejar 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 puede 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 necesitar necesitar apéndice apéndice león león director de escuela director de escuela diferente 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 favorito favorito todo todo futuro 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 dejar 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 puede puede eso 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 todo todos 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 desde 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 pensar 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 ahora 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 se acerca de acerca de acerca de acerca de que 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 querer 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 pequeño 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 ve 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 Visitar, 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 eso, eso, todos, todos. Desde, desde, pensar, pensar, ahora, ahora, acerca de, acerca de, que, que, querer, querer, pequeño, pequeño, visitar, visitar, hacer, 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 arroz, 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 cambio, cambio, cambio. 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 mundo. 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 gente. 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 reciclar. reciclar 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 Regalo De 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 Paseo 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 Vida 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 Hacer Hacer Arroz Arroz Cambio Cambio Mundo Mundo Gente Gente Reciclar Reciclar Regalo 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 De 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 Paseo 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 Vida 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 Contenido 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 Astronave 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 de verdad de verdad de verdad de verdad tierra 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 asombro 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 creíble 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 exactamente 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 niño 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 modelo 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 contenido contenido astronave 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 de verdad de verdad de verdad separado y Exactamente. Niño. Niño. Transeúnte. Transeúnte. Modelo. Modelo. Brazo. 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 Aplastar. 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 Girar. 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 Dedos del pie. Dedos del pie. Dedos del pie. Dedos del pie. Prisa. 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 Helicóptero. 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 Necesario. 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 Reserva Lesión 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 Regla 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 Brazo Brazo Aplastar Aplastar Girar Girar Dedo del pie Dedo del pie Prisa Helicóptero 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 Necesario Necesario Reserva 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 Lesión Lesión Regla 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 Avanzar 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 equipo invitación masa 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 novela 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 mojado 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 oscuro oscuro superficie superficie rescate 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 Lesionar 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 Avanzar Avanzar Equipo Equipo Invitación Invitación Masa Masa Novela Novela Mojado Mojado Oscuro Oscuro Superficie Superficie Rescate Rescate Lesionar 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 Flotador 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 Consciente 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 Dep 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 CHASQUIDO BRILLANTE BRILLANTE EMISIÓN 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 HIERBA 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 PROFESOR 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 Consciente. Consciente. Dep. Dep. Chasquido. Chasquido. Brillante. Brillante. Emisión. Emisión. Hierba. Hierba. Profesor. Profesor. Preguntarse. Preguntarse. Permanecer. Permanecer. Encanto. 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 Ciudadano. 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 Multitud 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 Reunir 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 Límite 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 Micrófono 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 Soltero 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 marido 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 piel 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 estado anímico estado anímico estado anímico estado anímico encanto encanto ciudadano ciudadano multitud multitud reunir reunir límite límite micrófono micrófono soltero soltero marido 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 piel piel estado estado anímico estado anímico escena 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 hoja 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 reloj 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 Planeta. Duplo. 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 Colección. 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 Mirad. 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 Unido. 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 Salto. 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 Piedad. 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 Escena. 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 Hoja. Hoja. Reloj. Reloj. Planeta. Planeta. Duplo. 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 Colección. Colección. Mirad. 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 Unido. 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 aventuras 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 poeta 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 desarrollo 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 interrumpir 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 recitar 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 víspera 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 urgente 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 Poesía 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 Jaula 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 Resolver 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 Aventuras Aventuras Poeta Poeta Desarrollo Desarrollo Interrumpir Interrumpir Recitar 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 Víspera 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 Urgente 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 Poesía 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 Jaula 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 Resolver Resolver Poesía 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 Poesía